Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales en el municipio de Saravena y a quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Y a partir del próximo 2 de mayo también nos podrán ver a través de Canal 4 Televisión Arauca. Los invitamos ahora a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en esta región. Bienvenidos. En Arauquita secuestran a la presidenta de Junta de Acción Comunal de la vereda Cañorrico, María del Carmen Moreno. Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental exige la liberación de la líder comunal, María Moreno. Guerrilleros de la FARC bloquearon la vía entre Tamiarauca al atravesar un camión en el sector de Flor Amarillo. El Grupo Especial Migratorio entregó balance sobre los operativos que se han realizado en los últimos días en esta zona de frontera. Rifirrafe entre el Comité de Ganaderos de Arauca y la Nueva Asociación Aso Sabana. La Nueva Asociación de Ganaderos de Arauca Aso Sabana dice que el Comité de Ganaderos son como pájaros cucaracheros. María del Carmen Moreno, presidenta de la vereda Cañorrico del municipio de Arauquita, se encuentra secuestrada desde el pasado fin de semana. Los captores piden mil millones de pesos a cambio de su liberación. La presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cañorrico del municipio de Arauquita fue raptada por un grupo al margen de la ley que se hace llamar de las Autodefensas de Colombia o Grupo Paramilitar. Denunciamos ante la opinión nacional la grave situación que enfrenta el departamento de Arauca. Crisis social, humanitaria, donde los líderes, defensores de derechos humanos, comunales, sociales, no tienen garantías para ejercer su labor. Hoy tenemos el secuestro de una compañera comunal, presidente de Juntas, María Moreno, en el cual posiblemente fue secuestrada por ciudadanos venezolanos que a diario se vienen cometiendo delitos que generan caos en nuestro departamento y en nuestro municipio. La líder comunal fue identificada como María del Carmen Moreno Páez, quien había desaparecido la semana pasada de su vivienda en la vereda Cañorrico del municipio de Arauquita y que hasta el fin de semana se conoció mediante un video que está en poder de un grupo al margen de la ley. Exigimos a las autoridades competentes, al ejército, a la policía, al gaula, de que se le presta atención para que esta compañera que está secuestrada esté muy pronto en el seno de su hogar. A los presidentes, a los líderes sociales, a la comunidad en general, a que hagamos equipo de trabajo para ayudar en este proceso de investigación y de pronta liberación de nuestra compañera comunal, María Moreno. El grupo paramilitar hizo llegar un video donde le exige a los familiares la suma de mil millones de pesos para dejarla en libertad o si no que no responden por la vida de la mujer. Hemos recibido una notificación por parte de la Secretaría de Gobierno donde se nos informa la desaparición de una líder comunal. Inmediatamente nos reunimos en un Consejo de Seguridad Extraordinario Departamental donde revisamos el tema y le pedimos a la fiscalía decretar la alerta, la ruta, para que todas las instituciones reaccionen en la búsqueda de la misma. Y también pues están los dos gaulas, el gaula de la policía y el gaula del ejército haciendo el acompañamiento junto con las juntas de acción comunal que han activado una ruta comunal para dar con el paradero de esas personas. Por eso desde aquí estamos haciéndole un llamado a sus captores para que la regresen pronto a su hogar, pero también a la gente que tenga algún tipo de información comunicarse con las instituciones para que de esta manera podamos lograr el objetivo que es que regrese sana y salva. Las autoridades del Departamento de Arauca realizaron un Consejo de Seguridad para analizar el video e iniciar los operativos por parte del gaula de la policía y el Ejército Nacional. Y la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea del Departamento de Arauca ha exigido la liberación inmediata de la líder comunal María Moreno. Han pedido mayores resultados a las autoridades del departamento. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental exigió la libertad de la líder comunal María del Carmen Moreno Paez secuestrada al parecer de una banda delincuencial de venezolanos. Efectivamente nos preocupa que continúa en ascenso el deterioro del orden público y sobre todo la privación forzada de la libertad, de la vida, de personas muy reconocidas en el departamento de Arauca. En nuestro caso, el municipio de Arauquita, la señora María Moreno, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cañorrico, ahí muy cerca al caserío del Troncal. Esta señora fue plagiada de su casa el pasado viernes a eso de las 11 de la mañana, el momento en que se encontraba preparando los alimentos en su finca para los obreros que tiene allí y personas desconocidas que posteriormente se hacen pasar por las AUC, manifiestan tenerla y pedir a cambio de su libertad una gruesa suma de dinero. Según el diputado Tique, se duda mucho sobre estas personas que están actuando a nombre de grupos paramilitares porque existen en este sector gran presencia del Ejército Nacional. A decir verdad, dudamos mucho de estas personas que están allí actuando a nombre de las AUC porque reconocemos que en estos lugares hay una presencia notable del Ejército que cuida la infraestructura petrolera. El Odeucto Cañorrico de Moncoveñas pasa ahí a escasos metros de la finca y es una zona permanentemente patrullada por el Ejército. Por eso cabe la oportunidad para esterilizar esta preocupación y solicitarle al Ejército Nacional, al GAULA, a la Policía Nacional que adelanten todas las labores pertinentes para dar con el paradero de María Moreno. Primero que todo, pues que sea dada en libertad, libre, que le respeten su vida y que ojalá pueda retornar pronto al seno de su familia que la espera. Para el diputado Fernández Tique, la seguridad en el departamento de Arauca cada día se deteriora más. La seguridad en el departamento está en deterioro. Aquí hay una paquidermia de las autoridades militares y de policía para adelantar las investigaciones de rigor o en su efecto para facilitarle las condiciones a los órganos de justicia para que indaguen hasta las últimas consecuencias hechos de violencia o de privación de libertad como ocurre con María Moreno. Por eso creemos que la fuerza militar y policial tiene que ser más diligente, ser más eficiente en el cuido de la vida, de la honra, de los bienes de los ciudadanos. A como vamos, precisamente cualquier actor al margen de la ley o grupo delincuencial está haciendo justicia por su cuenta y las autoridades simplemente a espera de que suceda un hecho para sacar un comunicado, creo que este no puede ser el destino de Arauca. En el municipio de Arauquita se llevó a cabo una marcha exigiendo la libertad de la líder comunal. Diferentes sectores comunales y sociales del municipio se encuentran consternados por esta situación que atraviesa María Moreno. Han pedido su libertad, el regreso sana y salva al seno de su familia. Lo propio se hará el día de mañana, primero de mayo, cuando se lleven a cabo marchas conmemorativas del primero del trabajo. También se va a pedir por la vida y la libertad, entre ellos la de María Moreno. Se trata pues de que este hecho no quede en silencio, no quede con un simple pronunciamiento a la opinión pública, sino que ojalá se pueda ubicar el paradero de ella y se pueda que regrese al seno de su familia. Los familiares de María del Carmen Moreno Páez le exigen a sus captores que la dejen en libertad. Y guerrilleros de las disidencias de las FARC bloquearon la vía entre Arauca y Tamial atravesar un camión en el sector de Flor Amarillo. Técnicos antiexplosivos del ejército lograron retirar este vehículo y dar paso nuevamente por este importante eje vial. Durante el fin de semana guerrilleros atravesaron un camión entre el centro poblado de Betoyos y Flor Amarillo en la vía que comunica el municipio de Tamial con la capital araucana, dejando incomunicado a esta región del país con el centro de Colombia. El reporte que hay por parte de las autoridades efectivamente es que se encontraba un vehículo entre la vía Arauca-Tame atravesado en la vía principal. Ustedes saben que para la fuerza pública llegar a este sitio una vez colocado este carro pues tienen que crear unos dispositivos dispendiosos, esto con el fin de que no ocurran hechos que agraven la situación de los civiles que se encuentran alrededor. Se me fue informado por parte de la fuerza pública que efectivamente el carro fue atravesado y que pues fue ya despejada la vía y que hay una completa normalidad en este sector. Los subversivos atravesaron el vehículo y le pintaron grafitis alusivo a la guerrilla de la FARC-EP. Según los técnicos antiexplosivos del ejército nacional, el camión no contenía explosivos. Bueno, ellos han manifestado que efectivamente tenía algunas señales que podrían afectar el orden público, no tenemos las especificaciones, eso lo tendremos en el día de hoy cuando la fuerza pública emita un informe oficial por parte del general del ejército. El vehículo atravesado fue pintado por disidentes de la guerrilla de la FARC y el cual duró 24 horas el paso interrumpido hacia el interior del país. Lo que tenemos conocimiento es que la gente ha manifestado que este vehículo fue pintado por disidencia de la FARC, esto será motivo de investigación. En el día miércoles tendremos un nuevo Consejo de Seguridad para evaluar los hechos y tener un informe final sobre lo que aconteció en este sector. El domingo en horas de la tarde, tropas del ejército nacional lograron verificar el camión para habilitar el paso horas más tarde por este eje vial. Y hacemos una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Se estremece, se estremece zaradera con la exclusión de promociones, ofertas y premios del supermercado Macroeconomía. Supermercado Macroeconomía es ahorro, comodidad, excelente servicio. En Macroeconomía le invitamos a participar del supermercatón. Además, además, utilice nuestra tarjeta de puntos para comprar y ganar. Y como si fuera poco, por compras superiores a 50 mil pesos, participe en el sorteo de una hermosa nevera. Estamos ubicados en la diagonal 30, número 1284. Macroeconomía, donde comprar es ganar. Y el Grupo Especial Migratorio entregó un balance de los recientes operativos realizados en los últimos días en esta zona de frontera. Son 157 los operativos que han dado con la incautación de gran material de contrabando. 157 operativos han realizado el Grupo Especial Migratorio creado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en esta zona de frontera. Se han incautado gran cantidad de productos procedentes desde Venezuela. Se han realizado 157 operativos que han permitido la aprehensión e inmovilización de más de 6 mil galones de combustible, 7 mil 600 de ACPM, más de 2 mil 700 kilos de carne, 602 kilos de pescado, 4 mil 500 kilos de queso, la aprehensión de 19 motocicletas, incautación de dos, capturados por contrabando 17 y una incautación de elementos con cifras superiores a 250 millones de pesos. También dentro de las actividades que realiza la Policía Nacional, se han realizado varios allanamientos que han dejado 28 capturas, la incautación de un arma de fuego y 35 elementos. 60 personas de nacionalidad venezolana ilegal en territorio colombiano han sido devueltas a su país por la Oficina de Migración Colombia en Arauca. El balance de Migración Colombia en esta última semana, que hemos realizado actividades principalmente de control migratorio, de prevención al contrabando y de recuperaciones de espacio público. En cuanto a migración, la última semana ha tenido un resultado de 60 personas migrantes que han sido devueltas al Estado de Venezuela en calidad de acompañamiento y se han realizado las verificaciones respectivas. Decimos a la comunidad que vamos a continuar con estas actividades que se van a continuar realizando este tipo de actividades, sobre todo para procurar por una migración regular, ordenada y segura. El director de la Dirección Nacional de Aduanas, DIAN, entregó el balance de la mercancía incautada por la Polfa. El Grupo Especial Migratorio, dentro de sus intervenciones, logra resultados significativos, en esta ocasión en materia de contrabando, donde precisamente en intervenciones en el sector de Fórum Los Libertadores, Paso Canoas y sector de la Mediagua, se dio procedimiento de mediante registro, una acción que nos entrega a nosotros facultades, el decreto 390 del 2016, donde pudimos, dentro de estas verificaciones, encontrar en una bodega aproximadamente 71 tubos o serchas, 22 ángulos de hierro, 5.964 varillas, 29 unidades de bombas para estación de agua manual. Esto arrojó un resultado para una valúa aduanero de 81 millones 321 mil, y como valor comercial, la mercancía está valuada en aproximadamente 240 millones de pesos. Estas, como lo manifestó la doctora Camila, el coronel, realmente las acciones del Grupo Especial Migratorio van a continuar. Estamos trabajando todas las semanas, precisamente, poder combatir el contrabando. Sabemos que es una labor que no va a ser fácil, pero también queremos, de todas maneras, la comprensión de toda la comunidad. Asimismo, informar que dentro de ese procedimiento se dio aprehensión también a cinco motores fuera de borda, lo cual arroja en un valor aduanero aproximado de 10 millones de pesos, y se debió principalmente a que los motores o las embarcaciones estaban siendo utilizadas en un fin diferente para el cual se le fue entregado a las canoas, que en este caso era la utilización para pesca. Entonces, bajo ese actuar y bajo lo contemplado en el Cretodo 22-29, procedimos a la aprehensión de estos motores. Los operativos por el Grupo Especial Migratorio continuarán en esta zona de frontera para combatir el contrabando. Y un ripirrafe se presentó entre los ganaderos del Departamento de Arauca y la nueva Asociación de Ganaderos Aso Sabanas por la resolución emitida por el Gobierno Nacional que da incentivos a ganaderos de tres municipios del Departamento de Arauca. Ripirrafe entre la Federación de Comités de Ganaderos del Departamento de Arauca y la nueva Asociación de Ganaderos Aso Sabanas por la resolución 188 del 25 de abril de este año por el Gobierno Nacional donde se les da algunos incentivos a los ganaderos de esta región del país. Hacer un llamado a todos los ganaderos para prestar atención a la resolución 188 del 25 de abril de 2018 en la cual vienen unos incentivos para los ganaderos. Realmente estamos prestos a cualquier notificación por parte del Gobierno porque realmente si se dio este beneficio vamos a ver cómo lo aprovechamos de la mejor forma y que en últimas esos beneficios lleguen al pequeño productor que es el que está llevando en gran parte el daño o las pérdidas económicas por toda esta restricción entre ellas la zona de contención. La Presidenta de la Federación le hizo un llamado a los ganaderos para que analicen la resolución emitida por el Gobierno Nacional. La invitación pues para que trabajemos para que estudiemos cuidadosamente esta resolución y exigirle al Ministerio pues que hagamos cumplimiento de esta resolución y que obviamente estamos en toda la disposición de atender de recibir todas las acotaciones necesarias y como le ha mencionado la Federación junto con los ganaderos estamos prestos a articular a trabajar mancomunadamente con las instituciones. La Federación Departamental de Ganaderos le exigirá al Gobierno Nacional que la resolución debe cobijar a todos los municipios del Departamento de Arauca. Pues aquí cabe acotar de que se mencionan tres municipios pero también se le va a exigir al Gobierno equidad para el Departamento para el sector ganadero. Nosotros veníamos trabajando obviamente desde el año pasado en reuniones con el Ministerio de Agricultura y pues se dio este beneficio ya los de Azos Habana pues han estado también en seguimiento de esta resolución más sin embargo como le digo es un beneficio para los tres municipios inicialmente vamos a pedir el derecho a la equidad porque en los municipios de Piedemonte también tenemos crisis porque no podemos vender novillas hacia los mercados que eran los de los santanderes no podemos vender los mautes porque ya las como he repetido en Piedemonte las vacas también paren nosotros pues somos pequeños productores de ganado no tenemos extensiones de tierra y estamos en las mismas condiciones entonces acá lo que queremos decir es que la zona de contención está todo el Departamento de Arauca y cuando iniciamos esta lucha siempre hemos defendido el Departamento de Arauca nunca hemos sectorizado según el presidente del Comité de Ganaderos del Municipio de Arauca las ayudas de incentivos a los ganaderos ya lo habían solicitado estas dos cosas que llegaron de ayudas que llegaron a los ganaderos de los municipios de Sabana ya se había pedido en el Ministerio y se había pedido por medio de la Federación como en unas tres reuniones inclusive habíamos pedido otras cosas más muchas ayudas más para el Departamento una transformación completa del campo de la Sabana que nos ayudaran con unos planes de choque y pues se hace un paro vienen a hacer un paro algunos ganaderos porque se sentían vulnerados los derechos de ellos y nosotros no apoyamos porque en definitiva pues estábamos haciendo una petición que al parecer nos iban a aceptar entonces se aprovecha como el momento el gobierno mira como una división de unos ganaderos que se van a hacer un paro y entonces se aprovecha de hablar con ellos y es donde se firman estos compromisos que ya se venían pidiendo y que eran muchísimo más de lo que nos van a dar en este momento que se le van a dar a los municipios de Sabana para Javier Barbosa presidente del comité de ganaderos de Arauca el gobierno nacional prefiere las vías de hecho que la legalidad pareciera ser que como que el gobierno prefiere las vías de hecho prefiere la ilegalidad para poder cumplir con las cosas la federación en ningún momento pensamos en hacerle un paro ni nada eso solamente que nos ayudaran por la problemática que teníamos porque también tenemos responsabilidad sobre esa problemática los ganaderos del departamento y no nos colaboraron no nos cumplieron no fuimos atendidos luego de que vino y se hizo ese compromiso no nos atendieron los municipios beneficiados con esta resolución son Carabón Norte Puerto Rondón y la capital Araucana y hacemos una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana Nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca Llega la sección Los Lupazos de la semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la semana Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el ar en el departamento Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310-584-2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca en el ar Energía que humaniza el desarrollo Sextremece Sextremece Saradera Con la explosión de promociones ofertas y premios del supermercado Macroeconomía Supermercado Macroeconomía es ahorro comodidad excelente servicio en Macroeconomía le invitamos a participar del supermercatón además además utilice nuestra tarjeta de puntos para comprar y ganar y como si fuera poco por compras superiores a 50 mil pesos participe en el sorteo de una hermosa nevera estamos ubicados en la diagonal 30 número 1284 Macroeconomía donde comprar es ganar Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos y la nueva asociación de ganaderos de Arauca Sosabana dice que el comité de ganaderos de Arauca es como los pájaros cucaracheros la resolución emitida por el gobierno nacional es un compromiso del ministerio de agricultura para la nueva asociación de ganaderos de Arauca Sosabana los comités de ganaderos y la federación departamental de ganaderos parecen pájaros cucaracheros por la resolución emitida del gobierno nacional donde le da algunos incentivos a los ganaderos de tres municipios de esta región del país el gobierno nacional cumpliendo los acuerdos que se firmaron cuando el paro de ganaderos sacó la resolución triple 0 188 del 25 de abril del 2018 en el cual se le paga el subsidio a los animales machos de uno a dos años entonces celebramos esta decisión y el cumplimiento de este compromiso por parte del doctor Juan Guillermo Zuluaga el presidente de la nueva asociación de ganaderos de Arauca Sosabanas el gobierno nacional está cumpliendo con los compromisos pactados en Arauca durante la protesta de los ganaderos esto se suma Carlos a lo que se había presentado con el subsidio de la vacuna a lo que se había presentado con las chapetas y con todos los compromisos que existen entonces el gobierno nacional ha cumplido a validar lo que firmó teniendo como garante al señor gobernador y al señor alcalde de Arauca tres municipios del departamento son los beneficiados por esta resolución se benefician los municipios de Arauca Cravo y Puerto Rondón y todas las personas que tengan actividad ganadera que tengan su rut de vacuna y por supuesto se pagan los animales de uno a dos años lo que sí es que se paga hasta que se acabe el recurso de tres mil setecientos cincuenta millones de pesos los cuales están divididos en alrededor de dieciséis mil setecientos cincuenta para el municipio de Arauca casi cuatro mil para Rondón cuatro mil para Rondón y casi cuatro mil para Cravo Norte Los ganaderos se deben inscribir ante el ministerio para recibir el subsidio Toca inscribirlos ante el ministerio de agricultura a Sosabana dentro de la labor que hace de colaborarle a los ganaderos pues está dispuesto a ayudarle a cada uno de los ganaderos que quiera acceder a este subsidio La resolución emitida por el gobierno nacional son los compromisos entre el ministerio de agricultura y los ganaderos que protestaron Se debe al compromiso adquirido con nosotros y a la posición fuerte que presentó que presentaron los ganaderos cuando el paro que se hizo en la ye de Caracol Ahora los que no querían que hiciéramos paro están diciendo que ellos ayudaron Estas son personas Carlos que se parecen al cucarachero que espera que otro haga nido para ellos llegar a posicionarse del nido Entonces nosotros la verdad eso no lo compartimos los invitamos a que hagan la documentación para que sean beneficiados con el subsidio pero me parece que si es una falta de respeto decir que ayudaron a que esto se llevara a cabo Según Genaro Lomónaco los ganaderos que no quisieron apoyar el paro ahora aparecen como pájaros cucaracheros esperar que que los otros hagan el nido para ellos entrar Y hasta aquí esta presente emisión de noticias no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes en nuestras transmisiones en Facebook Live Las noticias también pueden consultarlas en www.laluparaucana.com Hasta pronto ¡Gracias!